Necesitas que un dios te produzca. Necesitas que yo te produzca. Creo que eres el nuevo guato. Dios, eres hermoso. Huevo. Hola, lo siento. Estamos por inaugurar la galería, así que hay que... Michael, Nioh. ¿Qué tal, hermano? Wow, vaya, soy un gran fan. He ido a como a 20 de tus conciertos o algo así. Ah, gracias. Lo aprecio, hermano. Sí, sí. Nioh vendrá a un par de fechas de mi gira. ¿Qué? ¿Entonces vendrás con nosotros? Sí, señor. Me encanta. Wow. Michael, espera en mi oficina. Voy a terminar esto. Sí. Gusto en conocerte, Nioh. Igualmente, hermano. Es un error. Primera regla de las giras. No llevar a tu novia. Digo, a tu novio. ¿Y eso por qué? Porque tienes que estar en modo seductor en el escenario. Sin distracciones. Papá, creo que eres el menos indicado para darle consejos de relaciones. Pregúntale. Las giras son solitarias, lo sabes. No me malinterpretes. Hay una multitud de compañía temporal si tú quieres esa vida. No quiero esa vida. Pero luego de un tiempo empiezas a construirte algo real. Y si alguien tiene lo real, yo digo, ¿por qué no? No escuches lo que él dice. Tienes que concentrarte. Todo lo que quieres está en juego. No dejes que nada se interponga. Volveré. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Esto es por lo que vivo. Cada día personas sacan fotos de mi arte y publican sus propias interpretaciones de él. Cuando tu video se haga viral y lo hará, el precio del original va a dispararse. Quiero el original. Tú ya tienes el original. ¿Ah, sí? Lo tengo. Mírense los dos. Se ven sensuales. Oye, espero que me dejes usar algo de este arte en mi gira. Eso requiere otra botella. Oye, ¿te importa? ¿Qué de ti? ¿Te irás de gira con él? Mi papá ya intenta entrar en mi cabeza y dice que no lleve la relación de gira, así que a ver. Bueno, digo, es Lucius, así que personalmente concuerdo con Lucius. Las relaciones son la muerte de la creatividad. ¿Por qué dices eso? ¿Quieres decir que nunca has estado enamorado? A diario. Y es real. Así que, ¿por qué lo querría limitar a solo una persona? ¿Sabes qué me destruye? El matrimonio gay. ¿Qué? ¿Algo qué? El mayor avance de los derechos gay en la historia americana y es heredado de una institución arcaica que ni siquiera cree en el deseo humano natural. Escuchen, entiendo el impulso, pero ¿por qué ansiamos que nos pongan esos grilletes heteronormativos? ¿Heteronormativos? Es como cuando preguntan quién es el hombre, quién es la mujer. Es adorable. Eres muy raro, pero me haces pensar. ¿Entiendes lo que digo? Y es lo que hacen los... Es lo que... Es lo que... Es lo que...